Continúa el repudio por este crimen de la pequeña Juliana, quien fue raptada del seno de su hogar y posteriormente hallada sin vida en un lujoso apartamento de Chapinero, en el norte de Bogotá. Hay detalles que van apareciendo a medida que pasan las horas. Héctor Rojas, ¿qué nuevos detalles ha conocido hoy? Pues mire Vanessa, nosotros continuamos acá en la vivienda de la pequeña Juliana y como ustedes pueden observar, hay un pequeño altar que ha dejado parte de la comunidad. Mire, Noticias Caracol consultó a fuentes de la policía que corroboran la versión de los vecinos, según a la cual a la pequeña Juliana, este hombre habría venido a buscarla en tres oportunidades. Las autoridades no tienen no solamente el testimonio de estos vecinos, sino al menos el de cuatro niños que estaban presentes en el momento en que este sujeto, Uribe Noguera, se llevó a la pequeña Juliana y les ofreció a los niños dos mil pesos para llevarse a los cuatro niños en la camioneta. ¿Qué otros detalles entregan las autoridades? ¿Qué dice el papá de la víctima? Los detalles en el siguiente informe. Según las autoridades, Rafael Uribe Noguera habría intentado en dos oportunidades llevarse a la pequeña Juliana. Esta camioneta Nissan de color gris, propiedad de su cuñada, que quedó grabada en cámaras de seguridad del sector, ya había sido vista incluso por algunos residentes del barrio Bosque Calderón. Sí lo había rondado porque hay versiones de los niños que jugaban con ella que ya le habían dado platico, o sea, la estaba cebando. Dicen que ya había venido por acá a ofrecerle plata a los niños, eso es lo que dicen, no sé, yo la vi subir, pero no la vi bajar. Después de partir de este lugar, Uribe Noguera llevó a la niña a su residencia ubicada en la carrera primera A, con calle 68, en Chapinero Alto, donde la habría golpeado brutalmente. Según el padre de la menor, la niña jamás le informó sobre un desconocido que le daba dinero a los niños del sector. No sé, yo hubiera sabido, ya uno tiene más cuidado y de pronto no tuviéramos en estas que estoy pasando. Finalmente, el hombre y la niña ingresan a este apartamento de la carrera cuarta A, con calle 66, donde habría abusado sexualmente de ella. Y ante los gritos y la resistencia de la niña, la habría asfixiado. El cuerpo sin vida de Juliana, con signos de tortura, heridas con arma cortopunzante y abuso sexual, fue hallado en el cuarto de máquinas del jacuzzi. El padre de la niña le hizo un llamado a las autoridades. Lo único que le pido a la lotería es que me ayuden para que no sean manipuladas las pruebas y que el asesino pague por todo lo que dice. Le hago un llamado al gobierno nacional que me ayude, que me ayude porque somos una familia humilde y él tiene mucha plata. Que pague como lo que es un asesino y un violador. Desde las seis de la mañana, la comunidad del barrio Bosque Calderón ha elevado sus oraciones en nombre de la pequeña Juliana y clamando justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! Información desde la localidad de Chapinero, Héctor Rojas, Noticias Caracol.